En realidad la marcha surge porque nos sentimos como que se hablaba un poco sobre lo que eso significaba con algo despectivo o no y lo que quisimos fue reafirmar que para nosotros es un concepto que sí es positivo, que sí aportó muchísimo a nuestra cultura y a nuestra identidad también y bueno, lo que quisimos reafirmar como una forma de decir que hay una convivencia agradable dentro de ese entorno, de ese concepto y que hoy fue lo que quedó demostrado, ¿no? ¿Algo tiene que ver las expresiones de un candidato a la Intendencia de Arrocha? ¿Está en contra de los pifos? Yo creo que eso fue casi en el momento que la gente estaba ya previendo hacer una movilización, como te decía, por algo que ya se viene generando a nivel del mundo y en especial este año con las características especiales que hubieron con esto del COVID-19 y creo que cayeron ahí algunas manifestaciones de algún candidato, pero es totalmente la marcha apolítica, sin banderas políticas la convocatoria es por la paz, por la tolerancia, por el amor, por la equidad y por los derechos humanos Hubo una lectura, una proclama al principio, ¿cómo fue la actividad en sí? ¿Marcha, proclama y después espectáculos? Exactamente, convocamos para las 10 a la organización, a las 14 estaba convocada la marcha se salió un poquito después, como todo hippie, llegamos tarde, pero no importó porque había un montón de gente Gracias por ver el video ¿Bien? Gracias.